y ya sabéis que me tenéis que dar un minutito para comprobar que todo se vea bien, se escuche y demás y comencemos con el streaming que nada, como podéis ver, hoy os voy a comentar otra actualización más o otro vídeo más de lo que será de FIFA y nada, ya sabéis que han metido, como podéis ver por aquí lo que sería el tema de los top de la Premier League por lo tanto ya sabéis que vamos a ver todo como digo, en principio ya sabéis que vamos a ver primero todo lo que han metido, lo que será en el juego ya sabéis objetivos temáticos, SBC ya sabéis la historia de siempre luego nos haremos lo que sería FUTBIN a ver cada una de las cartas que han metido como tal en el juego y luego, no sé, haremos SBC, jugaremos partidos dependerá también de lo que hayan metido veremos sobres, que veremos a ver lo que nos toca bueno, en definitiva, iremos viendo un poquito a ver qué tal pero bueno, empezamos con el tema de lo que viene siendo el tema de... bueno, espérate que pincho por aquí el ordenador y no vamos a ver primero todo lo que es el tema de lo que han metido propiamente lo que sería en el juego básicamente, ya sabéis que bueno, pues son top que esperamos que nos salga alguna que ya sabéis que recogemos lo que están como tal disponibles de lo que será de la semana pasada que bueno, de momento lo metemos por aquí y sobre todo por ejemplo jugadores como Joe Linton a lo mejor me viene bien de cara a algún reto lo que sería para esta semana pero bueno, vamos viendo a ver, vamos por aquí lo que sería Amitoma básicamente que es el jugador que ha metido por aquí que ya veis que hay dos o sea, aquí nos meten Amitoma y nos meten lo que sería a Palinja o sea, que nos van a dar aquí dos jugadores que ojito sobre todo Amitoma de extremo izquierdo con 97 de ritmo ojito, luego lo veremos más detenidamente pero nos darían dos y no nos pone que haya que elegir ni nada de esto o sea, que nos dan estos dos a ver qué hay que hacer porque esto nos puede interesar y aquí es completa una SP de mejora de top de bronce luego nos pone por aquí completa una vez la mejora de top que nos darán aquí experiencia luego completa una vez de SP de mejora de oro o sea, este de plata top y este de oro que esto es simplemente lo de siempre, ¿no? o sea, lo de oro normal y tal que tampoco debería ser muy complicado aquí ya sé que completa una mejora de la Premier League Premium que esto habrá que ver de qué va y completa debe ser la mejora de top de bronce de top de plata de top de lo de oro aquí debe ser de lo de Premium completa 20 20 20 y aquí nos darían a costa también habrá que ver qué es lo del tema de lo de la mejora de la Premium y todo esto ya os digo que, a ver si me cuesta 4 millones pues a lo mejor no nos hacemos los jugadores siempre os digo que esto lo hago ya sabéis que están cambiando lo que sería el tema de los objetivos ya veis que hay aquí algunos que nos dan lo que sería experiencia y demás ya sabéis que esto todo lo han cambiado o sea, hace un par de... o sea, en esta temporada lo han querido cambiar no sé si será timada o tal estaremos a lo mejor cálculo no sé si ahora en cámara o fuera de cámara pero escucha como sea en plan me cuesta 4 millones los jugadores escucha, está bien si son objetivos temáticos en plan rollo de si juego partidos tal y me lo dan un poco como entre comillas de gratis ¿no? que luego hay que digamos que hay que poner esforza y no hay que poner pasta o sea, en plan aquí que tengo que vender 80 plantillas tal escucha me ahorro la pasta y me invito a un jugador o sea, dejo mejor tal porque os daos cuenta que son uno del Fulhan otro del Brighton a nivel de equipo no me van a dar nada y a nivel de nacionalidad bueno, Palinja que es portugués pero al final si te pones a mirar tampoco no sé una del otro mundo luego veremos las cartas pero bueno y aquí nos han metido los de Copa de la Premier que habrá que jugar partidos con una plantilla de jugadores de la Premier en amistosos que luego veremos a ver la plantilla de la Premier 5 partidos nos darán aquí ganar 5, 7, 10 que esto básicamente vamos a ir ahora a ver las normas un poco que esto estaría por por aquí ¿no? que esto bueno como podéis ver Copa de la Liga de Tot y esto será de la Premier ¿no? imagino o sea que esto es lo único que nos piden que en esta juguemos con las normas del objetivo o sea tampoco que tiene mucho más la vuelta damos un vistazo y veremos a ver que plantilla nos hacemos o sea aquí tenemos el Tot que este sí tiene pinta que va a ser como una cosa nueva que han querido implementar a ver aquí en Teamman y esto va a ser el objetivo temático toda la vida ¿no? que nos metemos aquí a One Kings que bueno pues por aquí ya os digo chicos que podemos ver en el jugador y bueno a ver tiene 89 de media que no es nada del otro mundo pero sí que es verdad que tiene 93 de ritmo y tiene casi 5-5 es de Inglaterra uno de la Aston Villa jugador de lista de hierro que menos propensa a las lecciones y es estadística pues ya os digo que tiene 57 de defensa que se supera en 50 para ser un delantero tampoco es nada del otro mundo pero bueno a ver que es lo que nos piden nos piden por aquí marcarse de golos con jugadores de la Premier League en Juan Vato de Rayo en el siglo aficionado aquí uno delantero 80 de ritmo también en 3 partidos distintos asiste 6 goles con jugadores ingleses aquí nos pide marcar 3 goles de fuera del área que es un poquito más complicado pero igual se puede hacer perfectamente aquí gana 8 partidos de squad battle o rival o lo que sea con 3 jugadores de la Premier League nada esto no viene a ser un reto difícil y aquí nos pone Inter recompensa de tot aquí bueno lo de antes lo de los objetivos estos que han metido mucho en vez de ser objetivos temáticos nos ha metido aquí con un montonazo de objetivos en plan SBCs y tal porque no tiene que estar haciendo mucha el caso la gente o sea la gente en SBCs tiene que ir a los jugadores tochos o sea el resto de cosas ni fun y fa y el FIFA eso cuanto más te gastes en SBCs más te vas a gastar en sobres y más pastas para ellos por aquí por aquí sigue lo del tema de la bestia de plata que haremos mañana que os comenten el partido de la copa del rey de la final y luego tenemos aquí lo de completar esto que tenemos que seguir completando concretamente en el día de hoy completista mejora de creación tenemos lo de los titanes que esto pasamos completamente de ello y luego tenemos por aquí no han metido nada más o sea que lo único digamos que ha metido nuevo porque por aquí no han metido nada nuevo ha metido el objetivo temático de siempre y habrán metido esto que esto luego lo tenemos que echar un vistazo a ver de que trata pero no me termina de convencer mucho ya os digo pero bueno vamos a ver aquí en lo que se ve en desafío de creación de plantilla SBC como lo queráis llamar que aquí siguen estando los TOT básicamente que han ido metiendo pues ya sabéis que principalmente de la liga de la ERE BICE vemos aquí han metido a 6 más 100.000 de extremo izquierdo que a lo mejor este nos compensa más que el otro pero vamos cuesta mucho o sea que hay una plantilla de 89 de 88 y tal que sí que 6 más 100.000 lo vamos a ver que sí que irás que flipa o sea sobre todo el ritmo que tiene alce francés de Newcastle bien de rasgos pero es que la que digo cuesta mucha pasta y de momento no le veo tal pero bueno ahí estaría es que he dado cuenta que se nos ha planteado 85 como mínimo lo primero y luego de tal ya sabéis que 6 más y min va muy bien en el juego pero lo veo de momento un poco calidad costa y timadita sabéis parece que me pillo en mi inicio sabéis o sea de 91 una cosa así en el momento nada no sabéis que luego encima toda la pasta que esté con 100.000 SBC luego no vuelve tenemos mejora de grasa en el plan de día de los de los sextos mejora de top de la comunidad que esto va a haber que hacerlo hoy y el mejora de top del área de bici es más de lo mismo así que esto ya os digo que lo tengo marcado por ahí en favoritos porque lo vamos a hacer y luego poco más tenemos lo de mejora de top de arriesgo que también hay que hacer y tenemos también lo de Bonucci mejora de lc de juego de relámpago esto tenemos 11 minutos para hacerlo y de qué se trata creo que nos pedirían para ir viéndolo juego de exactamente totalmente de oro vale y que nos darían el escenario de jugadores de 82 por semana en el momento ahí lo dejamos que tampoco me termine de convencer demasiado y luego por demás pues no tenemos poco más ya sabéis que los encuentros clave y todo esto y pasando por aquí eso de mejora de bronce tenemos por aquí que son 6 días mejora de bronce diaria este no sé de qué se trata esto habrá que un vistazo sabéis a ver de qué se trata pero bueno luego tenemos por aquí más jugadores ya sabéis de actualizaciones anteriores que ya lo van metiendo por ahí lo que sería al final y nada y poco más o sea no habría aquí no habría más ¿no? o sea porque aquí en icono no habrían metido nada más así que en principio en el juego pues no han metido no han metido nada o sea en plan más de SPC ya os digo que han metido lo único a 6 más y 1 y quieran meternos poco a poco pero no han metido ninguno en plan ahí pero me da tocho no sé si se habrán metido algo que imagino que a lo mejor si en esto de momento a lo mejor algún jugador cedido todo todo lo que sea pero bueno tenemos aquí que esto tenemos 33 días que esto habrá que hacerlo en algún momento y a ver qué más a lo mejor nos han metido aquí un jugador todo cedido hay un sobre todo aquí o algo escondido pero sigue los sobres de siempre ¿no? yo aquí no veo que ponga tot asegurado porque ya sabes que en algún momento van a meter un tot asegurado de la Premier pero imagino lo meterán para el miércoles o sea no lo van a meter no lo van a meter hoy pero bueno como alguna vez han metido una cosa camuflada y en plan un poco para hacer el lío pues nunca te puedes fiar voy a mirar por aquí lo que sería en tienda a ver qué han metido porque hay veces que han metido un sobre de algo pero bueno tenemos aquí lo de siempre los sobres promocionales que no se han metido los sobres promocionales estos que luego no tocan nada yo he montado las moneditas o sea no tengo para el de 100.000 pero la monedita mejor en la mano que otra cosa aquí el sobre este ya lo hemos abierto que me tocó aquí a de Paul y no lo he comprado y poco más ¿no? o sea no han metido nada más o sea no han metido aquí alguna que otra skin tal pero pero no no ahora así que nada aquí en principio en el juego no habría metido nada más vamos a ver que ahora es cuando empieza lo bueno que es ahora cuando vemos cada una de las cartas ya sabes a Foodbin que no me patrocina el streaming pero bueno es una plataforma en la que me apoyo para atraer los teos de esto así que nada vamos a ir viendo de Zayn Massimil para adelante o sea vamos a ver aquí a mi toma de toda esta gente porque a Zayn Massimil hemos visto la carta pero a mi toma no he visto la perna mala no he visto en general las cosas pero bueno vamos viendo por aquí tenemos aquí a Rubén Díaz tal pero bueno vamos a ir de izquierda a derecha vienen un poquito las cosas aquí veremos puede ser que en el día de hoy caiga a lo mejor algún jugador habrá que ir viendo ya sabes que de pasta y tal pues estamos como estamos pero puede ser que caiga algún jugador pero bueno este monte ya sabes que no tiene coste y es porque no tiene coste porque a ver es un jugador que se consigue en objetivos pero bueno sobre todo quería ver un poco el tema de la filigrana la perna mala que bueno pues como podéis ver tiene 4-4 que tampoco es nada del otro mundo y es la que os digo no sé veremos pero bueno no tiene tampoco no es nada del otro mundo tampoco que sea malo sabéis pero me esperaba me esperaba mal la verdad pero bueno vamos viendo y a ver que tal la siguiente pero bueno vamos a ver vamos a ver que tal la siguiente carta porque esta de momento la verdad que no me termina de convencer demasiado yo digo que no es que sea malo pero claro si me vas a costar un juego de la carne en ese PC no es muy que me lo pidas en objetivos temáticos que tenga que jugar en plan para conseguirlo que me lo pidas en plan que me tenga hasta los 80 plantillas bueno en un tonel que ya tiene un valor como tal y ya no es gratis pues ya claro ya lo tengo que comparar con el resto de jugadores que ya no son gratis sabéis o sea que vamos viendo pero vamos la verdad que bastante decepcionante que ha metido ese objetivo así no digo pero bueno vamos a ver aquí lo de Palinja un poquito también y luego vamos a empezar con Kevin De Bruyne jalan toda esta gente que flipas va a ser la locura entonces a gente va a costar una pasta sobre todo Kevin De Bruyne jalan toda esta gente vamos viendo y Palinja pues más de lo mismo que tienes bueno este concretamente es que encima tiene mejor química por el tema de nacionalidad pero es que tiene este habilidad que otro de pena mala o sea escucha sabes o sea lo del reto este de mi toma y el otro pues como que va a ser que no sabes como que no me lo voy a hacer o sea no se porque me da que vamos a pasar de ello pero vamos pero de una manera increíble ya lo digo porque vamos no tiene no tiene buena pinta desde luego pero bueno vamos viendo tenemos aquí a Wanky que le hemos visto antes y vamos a ver aquí a lo que sería Kevin De Bruyne y aquí ya se que tiene 5 de filigrana o sea 5 de perna mala 4 de filigrana y va a costar bastante pasta ya sabes que Kevin De Bruyne en líneas generales cualquier versión cuesta una pasta porque ya la de oro que la mínima cuesta bastante siempre incluso ya que han salido no sé cuántas versiones sigue costando 50.000 o tal pero bueno son 2.238.000 monedas que dentro de lo que me podéis esperar tampoco es tanto 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 pero bueno y os recuerdo que la actualización sale a las 7 son las 7.23 que todavía no hay muchos Kevin De Bruyne pero vamos a la que os digo sobre todo lo que se nos pasa es esto 4 habilidades 5 de pierna mala que esto ya es prácticamente estaría a tope y sobre todo ya sabéis que Kevin De Bruyne lo que suele tener malo es el tema del ritmo y como podéis ver pues tiene el ritmo 84 y la verdad que estadística muy completa sobre todo el pase 99 o sea es que es una auténtica pasa de tiro 92 defensa de 35 y físico de 37 que sabéis que siempre que Kevin De Bruyne es guau si tiene un buen tiro regate habilidades pero sobre todo es un poco el tema siempre de la defensa lo lento que es entre comillas ¿no? porque tampoco es que sea su especialidad ser rápido pero vamos un jugador que deja verte en media 97 o sea es que al final llega un punto en el que tienes que tener 80.000 millones de cosas chetadas o sea pues es que si no no tienes esa media ¿no? así que ojito de momento 2 millones y pico bueno lo bueno es que según vayan sacando mejores versiones de Kevin De Bruyne la gente como yo que tiene la versión de oro pues irá a conseguir una de 92 tal irá tengo que ir poco a poco o sea pasito a pasito pero bueno de momento Kevin De Bruyne desde luego me gusta no es que sea tampoco para multimillonarios en plan yo que sé como Ronaldo Nazario que cueste 10 millones que dice es que no voy a conseguir nunca a Ronaldo Nazario pero sí que es un poco como bueno de momento lo dejo en stand-by aquí ya estoy viendo a Haaland 7,9 millones que esto no es este por ejemplo así que es de locura pero bueno pero vamos a ver la carta que la carta tiene pinta que va a ser espectacular 97 de ritmo casi nada 97 de media que empataría con Kevin De Bruyne o sea la han querido jugar en el FIFA a ver a poner uno por delante del otro son dos de los mejores jugadores de la premia actualmente y no han querido poner uno por delante del otro y nada físico 95 pase 82 regate 92 tiro 97 vamos a ver pena mala y todo esto de verdad es que tiene 4 o 5 igual que Kevin De Bruyne es que imagínate Kevin De Bruyne con Haaland pues que 7 millones flipas es que he dado cuenta que lo que te pillas un Haaland te puedes pillar 3 Kevin De Bruyne o sea ahora mismo Haaland bueno pues si fuera multimillonario me lo pillaba pero bueno y no sé hasta qué punto pues daros cuenta que sí que vale que va muy bien pero es que ya si se meten 7 millones y medio a lo mejor te convencen más uno Ronaldo Nazario que también va muy bien habrá que ver lo que cuesta en plan las versiones y tal pero al final Haaland es Noruego o sea a nivel de química y tal no sé hasta qué punto sabes porque se mete en un coste que que bueno pero habrá que ver pero bueno vamos a ver aquí que es hablar sobre todo a ver si le ha metido más pierna mala o más filigrana o todo esto que que ojito esperamos media 96 si todo va a costar no basta luego hablaremos a lo mejor si hay alguno que yo habría metido o lo que sea sabes si que no está como tal pero bueno este media 96 2.060.000 monedas que esto si te pones a mirar a ver este es extremo tiene un punto menos de media que Kevin De Bruyne y que lo que sería Haaland y está más o menos en el precio de Kevin De Bruyne así que verá que cuesta un poco más porque es extremo tal porque Kevin De Bruyne creo que estaba en 2.300.000 monedas pero es la que os digo no es la barbaridad de Haaland que 3 veces más o sea que Salah dentro de lo que cabe está en un precio razonable para el jugador que es la media que tiene y demás pero bueno 5 de habilidades y 3 de pierna mala que es que la que os digo es que si vale me pone 5 de skin pero 3 de pierna mala ya con los tienes de pierna mala si llegas a tener 4 no me termina de convencer mucho ya digo chicos y menos para esa pasta ¿sabes? o sea ahora mismo Salah de momento es el único que me ha convencido bien bien de momento que vende Bruyne y Salah me convence lo único de la pasta que cuesta Salah no o sea a mí ahora mismo un tío que tiene media de 96 chicos y tienes 3 de pierna mala en serio o sea 3 de pierna mala un tío como Salah ¿sabes? para mí el mínimo que tienes que tener es 4 ahora mismo y más esta versión ya de que o sea a Salah yo creo que no le van a sacar una mejor versión entre los juegos ahí es como en plan que le mete 3 de pierna mala ¿sabes? o sea pues como que no pero bueno vamos a ver aquí a Rubén Díaz que este ya pues será código o está en un precio que se le puede fichar son 945 mil monedas y a ver no lo puedo fichar ahora mismo actualmente habrá que ver pero sí que ya está en un precio más tarde este sí que es defensa pero aún no ve yo sabéis que siempre en tema toti y tal no antes suelo empezar con el tema de los defensas normalmente pero bueno vamos viendo 88 de ritmo que tendría 93 83 de regate 48 de tiro 97 de defensa no está mal la pena mala y difícil me da un poco igual pero bueno habrá que ver qué pareja de defensas en 3 sale porque de momento habrá que meter un icono mundial o una cosa y así pero bueno no está mal ya os digo a ver si nos podemos hacer una pareja de defensas en 3 de la Premier ya sabes que luego la Premier para mí es una liga de utilizado mucho y va muy bien pero vamos Rubén Díaz me mola ya veis que están todos en media 96 97 todos o sea no han querido hacer mucha distinción entre unos y otros la verdad por lo menos de momento aquí RASFORCE que le ponen un pasito por detrás que ahora ya aquí empieza 95 y me extraña Harry Kane que no le han metido por lo menos a la altura de Salad ¿sabes? a eso sí que me extraña bastante pero bueno vamos viendo de momento pues como podéis ver estaría por ahí como tal que no he querido mirar el precio ya a ver 99 de ritmo o sea que otro que cuesta una barbaridad vamos a ver filigrana pierna mala porque este veis que tiene pinta de ir bien y que este tiene 5 de habilidades y 4 de pierna mala y es que 99 de ritmo por eso cuesta el doble que Salad y luego encima Salad el tema de la nacionalidad que es de Egipta es de Egipto pues como comprenderéis pues no tal no o sea no es en plan muy buena pero bueno y lo que viene siendo aquí habilidades y o sea lo que viene siendo el resto de cosas es que 95 de tiro 95 de pase a flipar a ver bastante carete sabéis pero bueno dentro de lo que cabe el acudido si lo comparamos con Salad si yo tuviera paz te decís oye solo te puedo fichar o a Rafford o a Salad pilla a Rafford o sea al final Salad tema de la nacionalidad tira bastante para atrás Rafford al final tiene un punto menos de media corre bastante más ya en hacen habilidades pena mala tema de la nacionalidad al ser inglés ya sabéis que te viene muy bien a nivel de química y más jugando en la Premier que hay muchos jugadores ingles por lo tanto ojito y vamos a ver aquí Harry Kane que a lo mejor es la opción barata para gente como yo que a lo mejor no puede aspirar a Haaland y me vendría bastante bien y me vendría 298.000 monedas que esto ya indica que a lo mejor es muy lento pero bueno aquí no sé por qué en ahí se no carga vale había quedado así como en blanco si veis que de todas formas estoy grabando con este ordenador va un poquito más lento la página en general va más fluida tiene aumenta de ritmo o sea que es sobre todo por el tema del ritmo caber hay muchas opciones yo por ejemplo tengo ahí delanteros de icono mundial y demás es que hay muchas opciones yo sabía yo que Harry Kane a ver Harry Kane era vea real muy rápido pensé que me esperaba mejor un 93 de ritmo y por eso era una diferencia de pasta que mucha gente a lo mejor oye me quiero fichar un top pues de momento pues ya veis que es la opción o sea es que está más barato que Rubén Díaz y tiene 3 de habilidades y 5 de perna mala nada más igual no llegas en plan a unas pernas malas a un tal un 4-4 por lo menos que lo mínimo y lo voy a partir ahí pues a lo mejor que tenga 5 de perna mala en el caso de ser delantero me viene mejor en el caso de ser extremo que tenga 5 de flirgrana pero nada no me no me mola chicos pero bueno no cuesta demasiado pero vamos como yo en mi casa por ejemplo en mi equipo tengo alternativas yo no yo no lo voy a fichar igual que os digo que Rubén Díaz puede caer que viene Bruno en un futuro Rubén Díaz está más cercano por tema de pasta y demás pero lo que viene siendo aquí que no vamos a ver Casemiro que Casemiro nos vendría muy bien porque me siento defensivo como tal la verdad que no tengo no tengo como tal así ninguno me vendría muy bien 34 de ritmo que se lleva bastante velocidad tiene 338.000 de coste y es que es más de lo mismo 3 de habilidades 4 de perna mala si os dais cuenta todo lo que es el tema de no llegar al 4 4 de habilidades perna mala que como digo a estas alturas del FIFA es lo mínimo o sea pasas de un jugador que cuesta millones a de repente un precio bastante bajo de distrito de fichar y a sacas de miro pues la verdad que hay menos opciones menos alternativas o sea si me das a elegir entre Harry que no Casemiro tienes que tener un jugador que no te convence prefiero Casemiro por tema química y por tema tal por tema de que brasileño te va a dar química un montón de iconos mundiales y un montón de jugadores que están muy bien como por ejemplo Vinicius United te puede dar química por ejemplo con Varane que he visto por ahí un Varane de Thoth con gente como Rathford por ejemplo bueno tiene su este lo que sería el tema del ritmo pues va a ser un mención defensivo que no está nada mal esto casi llega a 99 que como según el anterior pone a 99 de ritmo y bueno pues ya ves que 92 de defensa tal pero todo lo que tira para atrás es esto que es básicamente lo mismo que ha tirado para atrás a Harry Kane pero claro es lo que hay pero bueno vamos viendo a ver qué tal la siguiente vamos a ver qué tal la siguiente carta que no sé a quién toca y toca a James que está lesionado y creo que se pierde el resto que queda de partidos con el Chelsea pero bueno que el Chelsea ya sabéis que bueno han metido aquí uno o por destacar a alguno ¿sabes? porque para que no lloren ya sabéis que el tema de destacar a los jugadores de BC por lo menos siempre en todos los equipos hay uno yo habría metido a Koulibaly a lo mejor porque James no sé yo o sea no me termine de convencer pero vamos en ninguno del Chelsea o sea Koulibaly es el único que se puede librar o a lo mejor es meter lo típico un guepa de una media ¿sabes? un poquito más chetada y tal y bueno para que digan ahí uno del Chelsea porque del Chelsea este año o sea entre cómo lo han hecho con el Real Madrid unas cosas y otras no tiene no tiene remedio ya sabéis que desde que pasaron lo del tema de lo de que tuvieron que cambiar de dueño pues ya sabéis que era ruso ya sabéis que los rusos ya no pueden mandar aquí en empresas ni nada de esto pues se lió y este 123.000 porque primero te saldrá de carrilero o sea ya le tienes que cambiar a lateral derecho y tiene 90 de ritmo que no es nada del otro mundo la media tampoco es nada del otro mundo y hay muchas alternativas ¿sabes? así que bueno pues es completamente lógico y completamente razonable y no cueste tampoco mucho este por ejemplo es un jugador que yo me ficharía o sea que está mejor en calidad de presa pero en mi casa por ejemplo no me viene bien para el equipo pero sí que es un jugador que bueno mira tampoco es que sea la hostia pero tampoco es que sea malo ¿sabes? o sea que al final te aporta lo que te cuesta ¿no? así que bueno y es un jugador que a lo mejor si te esperas un poco más va a bajar todavía de precio o sea que no está mal como digo chicos pero bueno vamos a ver qué tal la siguiente que en este caso ya sabéis que sobre todo es un poco el tema también de que bueno de que te pueda dar química con lo que viene siendo Harry Kane que aquí ya estáis viendo que Wosta bastante más que Harry Kane porque Harry Kane está en 300.000 monedas a este costaría más o menos el triple y eso que tiene una nacionalidad que es de Corea que al final en Corea del Sur está prácticamente Sony y para de contar aquí vamos viendo porque sobre todo a mí de este mismo izquierdo me hacen falta jugadores porque tengo por ahí a Vinicius y ya está son 870.000 monedas 93 de ritmo este va a ir bien de filigrana y perna mala aunque no ha sido el mejor año de sol pero este tiene 4 de filigrana y 5 de perna mala así que a mí me gustaría que fuera al revés pero mira este por ejemplo se puede poner de delantero bueno no está mal o sea lo único a lo mejor por no ponerle una pie no llega a tener 50 de defensa pero bueno o sea un delantero ahí de 94 o 93 de ritmo ojito que es que luego también el que se le pueda poner delantero como comprenderéis ya le puteas a Harry Kane ¿no? básicamente así que es la que os digo sobre todo el detallito de que Harry Kane tenía 90 este de 93 nada aunque Harry Kane tiene mucha media una cosa es la vida real otra cosa es el FIFA aquí al final en el FIFA le pone mucha media como le pone más media mejor jugador pero no no funciona tan bien pero bueno estamos viendo que ya aquí se va a desinflar un poco la cosa que nos van metiendo por aquí y tal ya sabes que luego quedan los top de otra liga ya sabes de van a meter top de toda la liga pero bueno vamos a ver aquí Bruno Guimaraes que es un jugador menos famoso pero ojito ya sabes que el Newcastle está ahí que es un equipo que sabes junto con el Aston Villa están por ahí que han hecho una inversión de pastel le está yendo bien que están en el top 4 de Amnus de la Premier así que ojito y este pues 425.000 o sea superaría en coste a Casemiro y está bastante más equilibrado sería SDM o sea sería medio centro defensivo concretamente la otra posición en la que le puedes poner yo le pondría de centro campista pero vamos es que está bastante equilibrado vamos sería un buen centro campista un poco campista de que no termine a ser tampoco MCO ni menciono defensivo lo que es MC o sea una cosa equilibrada lo único que otro igual que tiene 3 de habilidad extra de pierna mala de los fichareanos o sea es que tú ves eso y dices ya está adiós o sea así de simple adiós 425.000 monedas pues has hecho una Casemiro o sea 3 de filigrana 3 de pierna mala en un jugador de 93 o sea es que ya no es que digas no llega al 4-4 es que no llega a tener 4 de nada de eso o sea escucha vamos no vales para nada o sea este es el típico jugador que no va a tocar ya veréis si en un futuro nos ponen un tot asegurado de la Premier nos toca este o el portero pues ya sabéis que para los que me siguen desde hace años por lo que viene siendo el tema de los el sobre asegurado de tot de la Premier de tot de la Liga Santander tal siempre nos toca porteros o sea en esos sobres siempre nos tocan porteros pero bueno y aquí tenemos a Saka que son 849.000 monedas que no es una locura como la de S1 o el otro y no está mal tiene 4 habilidades 5 de pierna mala nada pues es que es la que os digo le puedo poner a jugar de extremo derecho o sea comparado con Salah vale tiene 3 puntos menos de media pero tiene una velocidad que te cagas la defensa tiene 76 que también está la verdad que bastante guay y sobre todo la pierna mala y tal y es más inglés o sea que al final del Arsenal que también lo puede hacer bastante bien en la Liga nada o sea Salah yo lo siento mucho pero no o sea Salah lo siento mucho pero vamos también alternativas como Saka que son mucho más baratas pues damos cuenta que Saka cuesta 3 veces menos por ponerle un tal porque Salah hemos quedado que eran 2.9.1 2.960.000 pues es casi 4 veces más barato ¿sabes? tirando en plan por por lo alto pero pero bueno o sea alternativa vamos a ver aquí a Gabriel Martinelli que juega por la parte de la izquierda que ya sabes que yo estoy buscando por ahí un extremo izquierdo pero bueno va a sustituir a Vinicius y concretamente lo que sería Gabriel Martinelli me vendría muy bien que tiene 98 de ritmo o sea que vamos a costar no mira 590.000 monedas pues tampoco es tanto y tiene 98 de ritmo tú tienes que tener aquí algo malo ¿no? 4-4 ¿no? pues de momento vamos a ver Martinelli y le ponemos ahí ¿sabes? el tic de ojito junto con Kevin De Bruyne es de los que más me ha gustado y luego James está muy equilibrado que es una pasada es que pensar que llega así a tal luego tiene 68 de defensa mejor que no llegue pase de físico tiro tal a lo mejor a 90 a lo mejor yo le quitaré de defensa y le metería los puntos que le quito en defensa se lo metería por ahí a tiro y físico pero pero no está mal no está mal la verdad no me disgusta chicos no no me disgusta y no me pasa tan muy claro comparado por ejemplo con lo que sería con Saka son 300.000 monedas menos comparado con gente como Casemiro y tal este con Tark es extremo o sea Fena está en un precio dentro de lo que hemos visto razonable o sea mirar Salah que costaba mucho más y toda esta gente que costaba la verdad que bastante más por lo tanto no voy a decir que sea una cosa súper barata que digas no sé no es James yo comprendo que a lo mejor 60.000 monedas pues no todo el mundo llega a lo mejor a eso pero dentro de lo que cabe no es un jugador que esté mal vamos a ver aquí a Tripier que este es RB o sea lateral derecho que aquí veremos que es uno de estos jugadores diréis a lo mejor este es el que le va a quitar el hueco a James pues vamos viendo a ver que ritmo tiene antiguo jugador de Atlético de Madrid y vamos viendo 90 de ritmo diréis tú si tienes que fichar a James o tienes que fichar a Tripier aquí en fichas a Tripier diréis ¿por qué? pues porque está en el Newcastle que tiene la opción de Bruno Fernández o sea de Bruno Guimaraes y de otros jugadores y el Chelsea está muy mal de equipo de la semana y cosas esas no van a sacar o sea que entre uno y otro me ficharía a Tripier con Tripier nada más la trae de habilidades que va a ser un lateral no está mal o sea que para Tripier así que James bueno aunque entre uno y otro este lo único bueno es que te sale literalmente del lateral derecho que te quitas ahí lo de la carta pero bueno no está mal y nada vamos bien aquí a Odegaard que lo que estoy viendo si os fijáis no hay ninguno de Liverpool quitas a Salah y no está Van Dijk no está Robertson no está Arnold no está Alisson o sea le han hecho un feo al al Liverpool que es un equiparable a que le han hecho al Chelsea pero el Chelsea más razonable pero en el Liverpool la verdad que no es normal pero bueno el Tottenham ha cenado en poste a Harry Kane tal son que era lo esperable y poco más así que se han centrado en los cuatro primeros en los cuatro primeros del este y Odegaard son 200.000 monedas no es un precio de locura 90 de ritmo y bueno es que al final es la que os digo ahora mismo diréis ¿cuál es el problema con Odegaard? pues que es que hay un tal Kevin Ebruin que es que sabéis habrá que ver filigrana de Pernavala tiene 5 de filigrana y 3 de Pernavala pues de la que os digo nada y mira que va bien Odegaard de Pernavala nada que ya que no tiene un Kevin Ebruin de oro sabéis por ejemplo te tocan un sobre tal el problema de Odegaard es se van a gastar los 200.000 monedas es el típico jugador que si te toca pues ya a lo mejor me lo quedaría PG es otro que no llega al 4-4 sabéis o sea que ojito y luego el tema de la nacionalidad de Noruega sabéis tira bastante tira bastante para atrás porque no hay más jugadores vamos a ver aquí la saliva esperamos aquí ya habéis visto que han metido aquí 80 del del arsenal de seguido o sea increíble un juego Gabriel Martínez le metieron Gabriel Jesús lo metieron el otro día un tío prácticamente el 11 y aquí está la saliva 600.000 monedas diréis tú lo ficharías pues por un poquito más de fichar Rubén Díaz por lo tanto tira mucho el tema de la nacionalidad tiene 87 de ritmo que es una pasada hace una velocidad bastante fuerte luego 92 de defensa 99 de físico y bueno visto lo visto que es un top del arsenal que tienen no sé cuántos también tira mucho el tema del equipo pero no sé yo tengo ahí iconos mundiales tengo ahí cosas y creo yo que por lo menos en mi equipo y había bastante manera de conseguir iconos mundiales en defensa sobre todo pues yo creo que que no es no es una gran alternativa la verdad vamos a ver aquí lo que sería si tengo que ya sabes que este concretamente es el lateral izquierdo así que no entraría en la pelea de tripier tal pero por ejemplo no han metido a Robertson es que la cautiva al Liverpool le han hecho un feo que yo creo que se van a cabrear bastante pero bueno 91 de ritmo y el acotivo de momento los laterales tienen un precio razonable básicamente este ya sabes de Ucrania 91 de ritmo y tiene 3 fligueras otro que no va a haber ganado por lo del tema de los laterales y la cautiva estamos a menos en el mismo precio o sea que de momento lo que vemos es que son los que no se les ha pirado y luego hay otras cosas que tal pero bueno vamos a ver el portero que es una de las opciones de que nos puede tocar pero bueno vamos viendo a ver a ver que tal nos toca aquí es Rampley que sería el portero del Arsenal no entran de media que tampoco hay nada del otro mundo y 50.000 pues de momento es el bueno de momento no es bueno de momento vamos con un futuro meten alguno algún otro distinto es el el jugador más barato de todos los que han metido con 50.000 monedas y bueno o sea uno queréis tener ahí un top de la premia y vos decís ah tengo un top de la premia pues mira este lo tienes o sea este ahora mismo yo podría ya hoy pum gastarme la pasta y ficharle sería una posibilidad sería una posibilidad no tenemos por aquí a Varane que Varane aquí sí queda ojito son dos 800.000 monedas 2.060.000 monedas 2.8 que es una auténtica barbaridad una auténtica locura o sea esto es tú que me gasto yo en Varane o sea aquí la ojito sería Saliba así que verá que llega 90 de ritmo pero vamos está por ahí Rubén Díaz también no sé está claro que el más barato sería es que lo que te compras un Varane te puedes comprar un Rubén Díaz creo y un Saliba y que la sí que os diría un James un tal o sea es que te puedes incluso con un portero es una barbaridad o sea es lo que cuesta pero bueno dentro de lo que cabe tampoco se les ha pirado tanto 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 pero bueno nada muy caro la verdad chicos pero bueno vamos viendo a ver qué tal a ver si tenemos suerte nos salen cosillas en el día de hoy vamos a estar una ojeada a ver si viendo alguna cosilla o a ver qué es lo que a ver qué es lo que hago porque sé que verá que han salido ahí alguna cosilla interesante de momento le vamos a dar por aquí un un stack acafu y este la coteo le podemos vender no sé por cuánto me salió pero tenemos las opciones del anterior tal tenemos aquí la opción de Roberto Carlos que es que a ver hay hay varias opciones a ver os digo vamos a mirar porque me podría traer bastante mejoras o sea yo no sé si pone a vender a Roberto Carlos y a Varefi por ahí ya habría que ver porque tengo la opción de traerme a Sipchenko pero empeoraría la química pero son 127.000 monedas y más o menos es un jugador Roberto Carlos lo tengo por aquí y tiene 93 de ritmo Sipchenko no sé cuánto hemos quedado que tenía pero bueno no vamos a meter aquí lo que sería más en construcción de plantillas tiene 5 de habilidades también 3 pena mala creo que también está la opción de cada fútbol no sé hay hay opciones por ahí a ver tenemos aquí la opción lateral izquierdo los que están aquí en el top cuánto me darían por Roberto Carlos son 598.000 monedas en su momento no sé por cuánto me costó pero bueno que sería una opción 598.000 monedas no gastaría que mostrar nos quedaría unas 400.000 monedas por ahí que no estaría mal y luego tengo la opción aquí de defensa que defensa centrales yo tengo este que son 397.000 monedas que que Rubén Díaz mira lo que cuesta o sea que de momento parece que sí que me lo quedo Roberto Carlos tengo ahí mis dudas sabéis porque empeoraría mejor empeoraría la química tengo mis dudas pero vamos lo de Vareci de momento la calidad aparece pues ya veis que era mejor que sí que no corre tanto lo mismo que van a tal y que Mateo y demás pero bueno sabéis es lo que hay así que de momento sí que ojito y aquí Rubén Díaz con Van Dijk y tal pues sigue costando un poco más Van Dijk por el tema de que le han dado la gana porque al final nacionalidad ritmo y todo esto bueno con Van Dijk ya sabes que costa a lo mejor la desbancaba ya a Van Dijk esperamos de momento nosotros tenemos por aquí a Black también nada de momento nosotros la opción de los defensas nada y por lo menos no voy a vender más así que bueno solo quería solo quería mirar eso así que de momento nada nos quedamos con Roberto Carlos porque si son 400.000 monedas no me resolvería nada tener esas 400.000 monedas de momento o sea que prefiero tirar con Roberto Carlos pero pero bueno nada no no sé de momento el equipo está bien sobre todo me gusta tener tanto jugador brasileño por el tema de la química y tener todo más o menos de la misma nacionalidad así que nada diréis ¿ahora qué vas a hacer? pues ahora vamos a abrir por aquí sobre el sitio y vamos a hacer bastantes cosillas en el día de hoy vamos por aquí primero todo el tema de la temporada que bueno esta temporada como están haciendo como están haciendo lo que están haciendo a nivel de de conseguir experiencia y tal no crees que voy muy adelantado en experiencia porque como me piden hacer chorradas que no voy a hacer para conseguir ahí la experiencia pues me da un poco igual aquí vamos a coger lo del tema de reina que ya por lo menos me garantizo el tener aquí este jugador ¿sabes? o sea lo del otro sobre puede salirte bien o puede salirte mal y aquí es otro todo más que ya con la tontería tenemos bastante porque he conseguido ahí lo de objetivo luego alguno que no se ha tocado y demás o sea que tenemos aquí bastantes opciones y a ver cogemos aquí lo del escudo del potenciador y demás que esto me da me da exactamente igual y tenemos por aquí sobre de oro premium que más de lo mismo todo lo que sea en sobre no viene bien y esto que ya lo vimos que me da igual entre uno y otro voy a cogerlo del tema de la chica pues la verdad que me parece que está más guay ¿sabes? pero pero si ustedes ya sabéis que son las skins que lo dije se lo habían currado ¿sabéis? porque luego se lo van cambiando el color y van poniendo un poco más de rayo me pareció súper pocho y ya está pero bueno tenemos aquí lo de completar esto nos dan aquí un par de sobrecitos más que tampoco es que nos den demasiado y a ver todo esto pues son sobres que podemos abrir que nunca se sabe puede ser que me toque algún todo puede ser que me toque alguna cosilla pero de momento yo lo miro y la verdad que no me va a ser tampoco uno sobre muy chetado nunca se sabe pero bueno toquemos madera que ahora empieza lo bueno tenemos 31 sobres aquí a ver si hay suerte nos toca algún top de la premier sobre todo cosillas o sea cosillas en plan que podamos vender para conseguir monedas aunque no me toque por lo menos básicamente que bueno que podamos podamos fichar jugadores pero bueno no podemos jugadores o sea todo lo que sea jugador media alta que pueda conseguir en plan no se ve eso que pueda conseguir historias no viene bien pero bueno y esto es que son jugadores de oro brillante vamos a pasar rápido y me adaptaría que vanega que en su momento estaba en el en el Sevilla que es cuando lo hizo bien y venga estos son sobres de oro ya os digo que también depende de los retos ¿no? o sea no un mega sobre que tal a ver si tenemos suerte por lo menos si me tocan jugadores de oro brillante ¿sabéis? porque madre mía o sea es que ¿sabéis? cuando nos ponemos a tener suerte pues vamos no me jodas a ver este es el sobredero premium que esta va a ser el sobredero premium pues mejora un poquito más el asunto ya no estoy un jugador de oro único pero vamos aún me dio 80 o sea hoy no estamos ahí muy OP a lo mejor estamos cargando la suerte o yo que sé pero bueno también os digo que la calidad de sobres si son sobres de oro son sobres de oro premium este oro no brillante que es que hoy estamos que no ni suerte ¿no? como poca cosilla normalmente no se ven tocar los típicos jugadores de 83 de media que te tocan repetidos 80 veces pero pero en eso jugadores de oro brillante ahí para rellenar y otros jugadores de oro no brillante Sánchez por aquí que está ahora en el Marsella que estuvo en su momento en el Arsenal yo creo que fue su mejor etapa lo que United lo hizo bien pero bueno jugador que ya sabéis que bueno pues como Falcao en su momento son jugadores que ya están en las últimas tenemos aquí a Gatpo que este es el mismo izquierdo un telombo más chetado que me ha tocado todo el día o sea Gatpo de media de 33 pero bueno encima no lo vamos a quedar porque no hay ni no nos da ni monedas por él en plan por venderlo a la máquina ni nada o sea que ojito a ver lo único y este es delantero y sería Abraham un poquito a ver si ahí nos tocan caminantes por lo menos o sea una cosilla encima un jugador que tenemos repetido un pequeño de top de oro este se me se o no me hace bien este por lo menos es una media de 35 que vale que no es una cosa que digas hostia pero te puede valer para retos es que hay otros jugadores que te cajas con una cara de decir si es que no me vale para nada para nada este sobre de jugadores único que se hace ahí un poco como que camina caminará no caminará y si es parejo que no me da 86 que la código de cara a icono nos vienen muy bien de cara a icono 85 por aquí este sobrecito está bien mucho de 83 es que todos estos jugadores es que todos estos jugadores a los que os digo molaría que no de las monedas por ellos pero es que al final pero bueno nos han dado cosas que no me sobre de fichas de footdraft y esto sobre todo pues el tema de que no de la ficha o sea que te agarras ahí 15.000 monedas y ya está pero bueno esto es lo que es el tema de de cánticos cosas de estas luego al final no lo a ver lo veo chulo y tal que puedan meter cosas de esas pero que este mete las cosas de esas en el juego pero nada y este nada no sé ni de qué país es a ver pero bueno parece de Letonia Lituania ¿no? un país de Hungría creo que es Hungría pero bueno mezclan jugadores premium esto con uno de plata único que bueno y todos los jugadores son de estos de que mandamos y son son gratis o sea en plan no hay ninguno que sea de en plan o sea son todo gratis me refiero que no no nos han dado monedas por ninguno o sea una cosa que me hace increíble que no tenga ninguno que no den monedas porque luego muchas veces que te tocan sobre eso así pues se dice bueno me han dado 3.000 6.000 en esta tal pero es que ni eso y a ver si prevé mezclar el juego de restop me darían por aquí a rabiot como de lo mismo me da 80 se está lagueando esto le voy a dar 5 minutos y en 5 minutos no se resuelve pues reinicio el streaming ya sabéis chicos que esto a veces que pasa y no hay más tiene pena que a lo mejor puede ser reconocido como se me ha quedado estopillado puede ser conocido mía propia que por lo que sea pues hay una baja de FP vamos a hacerla de meterme en el coludiri para metérmelo en el FIFA se reinice esto pero tiene pinta de ese problema de de bajada del ancho de banda en mi casa alguna estona de estas es que cuando pasa esto la única manera que tenemos de arreglarlo es reiniciarnos el streaming pero bueno vamos viendo le voy a dar hasta 6 y 10 minutos le di 4 minutos más y veo que no tal reiniciamos ya sabéis que se laguea pero no es problema en este caso el sitio puede ser porque coincide que me iba mal la conexión pero normalmente ya sabéis que no es no es problema de conexión mío como tal es simplemente que se buguea cerrae el programa de grabación y ya está y lo vamos a reiniciar porque veo que este no 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 vuelve en sí así que vamos a reiniciar y ahora vuelvo para lo del video será un pum y estará todo pegado para lo del streaming pues dos minutos una cosa así todo lo más ya sé que sí se tiene que ver bien dame un segundillo ya sabéis que lo nuevo he hecho de reiniciar el ordenador ya sabéis que lo que pasa es que muchas veces se raya esto y me toca reiniciar porque es que si no 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 va bien se empieza a buguear el streaming y me va lagueado y y es lo que hay se queda lagueado la imagen pero no es mi conexión o sea realmente es fallo del el programa en sí que se raya y se laguea y ya está pero bueno ya estaría todo en plan correcto y vamos viendo a ver que tal la siguiente a ver vamos a la siguiente sobre de todas formas te llevamos un día que no crees que es el día de de la mayor suerte pero bueno a ver 82 de edición propuestas a tener un día de mala suerte tiene que ser hoy ¿no? que te pueden tocar en los los sobres tot que es increíble a ver unos sobres de jugadores de más de 81 este es el extremo izquierdo Tadik que me da 84 dentro que cabe sube bastante la media para en lo que estamos hoy pero bueno a ver este otro sobre más de 81 tenemos aquí al Rafa este que bueno ritmo tal pero bueno jugador que me ha salido 80 veces y el otro también de Portugal que son ligas que ahora mismo es que tampoco son interesantes de que a corto plazo te van a pedir retos o algo con ello este no el el gay este que bueno si me dices que me aparinja la versión de oro o sea ya me puede haber tocado la versión tot este me voy a ver portero ya digo a ver si es Messi pero es Rulli que está en el Ajax sabéis que empezó la temporada en el Villarreal y se cambió de equipo pero bueno que más de uno le ha jodido el portero del Fantasy ya lo digo yo que que ojito aquí trago que bueno es portero pero me da 86 ¿sabéis? así que ojito estos jugadores de la Premier League que aquí ya digo a ver si aumentan las probabilidades pero no atrás al derecho oye bueno Walker me da 85 jugador interesante este se puede vender pues para ella que te vas a ir y vamos a vender a Walker a ver cuánto nos dan por él que si no 85 no nos va a sacar de pobres pero nos vamos a sacar monedas hacemos con el ritmo que tiene Walker ya digo que a estas alturas ya no hay nada del otro mundo Walker pero oye joder o sea por lo menos no sé 10.000 monedas 15.000 monedas o incluso a lo mejor hasta más yo creo que 10.000 monedas tienen 91 de ritmo pero bueno a ver cualquiera mira 13.000 monedas bueno he dicho 10.000 15.000 pues mira al final la mitad que son 13.000 así que bueno tampoco íbamos tan tal si lo vendes a la máquina te dan 2.000 o sea diréis es como para venderlo aquí al este pues hombre pues sí la verdad es como para para venderlo 6.750 y a ver y lo vendemos por aquí que no lo he puesto en 3.000 lo he puesto un pelín más bajo para que me lo quiten las manos y tiene esas monedas en el bolsillo que ya lo hemos vendido pues tengo 65.000 monedas por ahí o sea que ya lo vamos de vender no si vale digo joder o sea si que me han dado monedas antes por los jugadores de oro que me vendí en el sobre y todo esto serán cosas de recompensas de squad alguna esto lo hace por el estilo aquí tenemos oro brillante y sería Wendousie vale y esto no nos da monedas por ellos no así que luego y encima también ya no es no me están tocando me han tocado un jugador tal un caminante tal que tampoco nos podemos quejar tanto pero tampoco o sea me están tocando mucho sobre estos de que te dan monedas ¿sabes? por donde los jugadores aquí me quedo con Sterling me da 86 y a ver tenemos aquí sobre el jugador cedo de tot y tal que nos toca Casemiro bueno por lo menos le tenemos cedido que ahí lo tenemos que no está mal el jugador de países de no sé qué el jugador de países europeos algo y nos toca Gatpo que es alguna vez que nos toca en el día de hoy y mira estos se pueden vender por lo tanto vendidos a la máquina ya sabemos que los de los 83 es que pasa o sea es que no vendemos jugadores de los 84 85 lo que sea de la máquina pero los de los 83 es que no dan monedas por venderlos a la máquina y nada este de la Come Bull no nos quedamos que lo mejor cuando no se abre lo mejor que te ha tocado hacer los contratos malo este es el de los Jumbo Premium Ismali nada Julián Carballo también que el otro día jugaba lleno contra el Betis me parece que fue bueno vi el partido y ganó 1-0 el Betis al Atlético de Bilbao está que más cerquita de Europa y nada 82 Nacho Fernández creo que no sabemos si va a renovar o no con el Madrid pero desde luego en mi equipo no te quedas 4 mil y pico que nada por todos los jugadores que ni un top nada eh o sea ni un jugador del equipo de la semana lo típico que no suelen dar y nada aquí Bardi media 85 que este se puede vender igual y nada entonces esto lo vendemos 4 mil monedas los jugadores de electro Nidia se puede vender si vale la Fido no ha vuelto a tocar y entonces esto pues era digo 4 mil y pico monedas que no habíamos pues eso que suma pero poca cosa tenemos aquí lo vamos a poder poner en el mercado de transferibles tanto en D&D y esto que nos vamos a sacar un poquito más de monedas Bardi que me acuerdo Bardi cuando corría 90 y tal en aquellos tiempos pero bueno ya sabes que es un jugador que entre otras cosas ha perdido la titularidad ahí en el en el Ester City bueno un jugador que oye pues va pasando siempre ya sabéis el tema de del tiempo el tiempo nos pilla todo y nada 8 mil dólares en las monedas que cuesta bastante menos que cualquier pues por el tema de de que bueno del ritmo si es que el ritmo en el FIFA hace mucho de cara a jugar y luego sobre todo también la química de cara a retos y historias o sea el tema de Ester City también no es que se vea mucho pero bueno no dan monedas que me gustaría que me hubiera tocado a Wallkir que me hubieran dado las mismas monedas que por Wallkir o sea vamos que sacar las monedas por Wallkir o sea sacar 13 mil en vez de 8 mil pues si que se ha podido pues no pues es lo que hay o sea vamos a ver aquí en Didi a ver en Didi 4 mil dólares que es que la que os digo hay que imaginar si estos de de media 34 cuesta en esto pues vosotros imagina lo que te dan por los de media 83 son 4 mil 200 por lo tanto voy a poner por aquí 4 mil 100 y ya está y así nos lo vendemos nos lo quitan de las manos y una cosa menos vale Vardy vendido y en Didi nos deberán de quitar de las manos vale pues nos vamos a hacer aquí cosillas como siempre a ser que nos vamos a poner por aquí con el tema de los CBC que de momento tenemos los de los favoritos por aquí a ver lo que sí que sí va a haber que hacer es mejora de inicio de sesión que esto básicamente ponemos un jugador aquí de bruno brillante a vender y a tomar por saco y ya está o sea que ponemos esto por aquí un portero nuevamente este adiós ya tenemos esto lo de mejora de inicio de sesión que puede ser que no ha den un seguro a lo mejor en el día de hoy también tenemos aquí en Didi vendido en el mercado de transferibles como podéis ver y tenemos aquí objetivos llenitos tenemos por aquí otro que esto nos queda ya poquito o sea son siete que bueno he ido a uno diario o sea que no sé si dan cierto margen o tienes que hacerte todo pero bueno a ver tenemos dos sobrecitos a ver contiene dos jugadores de oro único o sea que tenemos que sean caminantes venció brasileño y a ver no no lo quedamos no queda otra el otro contiene ocho jugadores de premio league tres de único y cinco comunes o sea que no me puede tocar un tot está hecho ahí como que camina bueno esto va a rodre que puede ser que le tengamos si mire que le tengo pues nada pues pues lo vamos a tener que vender pues me hace una gracia lo tenemos que descartar pues me hace una gracia que flipas o sea pues ya sabes me puede tocar un jugador guay y que me tengo un jugador que ya tengo hoy no es un día de estos afortunados pero bueno a ver tenemos por aquí cosillas eso es que tenemos por aquí a Bonucci que sería una opción quedan 62 días tenemos la opción de Rivaldo y estamos aquí con la opción de este ahora mismo con lo del tema de los tot y todo esto con los jugadores que hemos fichado la verdad que Rivaldo o Carlos Alberto no lo veo tanto o sea lo veo más Rivaldo a lo mejor más más tal porque he visto lo que han costado pero bueno vamos bien a ver nos vamos a poner aquí con top de la comunidad y todo esto a ver si hubiera suerte y nos tocará algo interesante que aquí tenemos que vender jugadores de equipa de la temporada o momentos de equipa de la temporada mínimo uno y tenemos por aquí uno para vender porque creo que es concretamente Morata vamos a ver esto todo del equipo de la temporada momentos del equipo de la temporada o menciones sonoríficas de total o sea esto tenemos por aquí algunos seguro vale tenemos por ahí el único menciones sonoríficas los totis no momentos del equipo de la temporada y tot como tal tenemos no a ver que lo veo yo por aquí no tenemos ninguno equipo del año equipo de la temporada aquí vale nos tenemos aquí a Morata que aquí a Morata puedo llegar y hacerla así pum y lo metemos y lo tendríamos y en el otro que me vamos a pedir o sea este es de la red bice y este que me pides esto es una media 84 pues mira puedo llegar y poner aquí jugadores meter una media 84 y conseguiré el sobre y a ver que nos toca que este es más fácil si nos toca unos puestos pues para adelante esperamos este todo lo que tengamos que no queramos para nada por ahí ya está a ver más Tony este y a ver nos piden química o sea que puedo meter las defensas de de laterales y los 34 como no es una cosa que que nos pidan en muchos retos y en cosas estas solemos tener ahí bastante a ver vamos a poner por aquí que sea centrocampista y que sea de oro de oro único a ver si tenemos el 34 vamos aquí a Verardi y venga delantero bueno tenemos aquí a Zapata que en un momento dado podríamos meter al otro tenemos aquí a Cazar que por una vez vas a tener utilidad en tu vida sabes para algo porque ya me voy a descazar y me voy a meter aquí a Ascensio vale porque tengo un dedo de 83 así que nada venga pues para adelante y lo vendemos vale tenemos aquí Tot asegurado del aire bici a ver que nos toca sobre todo a ver imagino no se podrá vender pero bueno vamos a tener otro Tot más que es lo importante ya sé el soporte es turco no me acuerdo del turco este 89 bueno nos lo dan aquí como si tú hubiera tocado la hostia pero a ver tanto como un jugador sabes porque te aseguran que es un Tot pero vamos a ver un poco a ver cuánto cuesta este vamos a ver aquí vamos a quitar esto y vamos a ver cuánto cuánto cuesta por curiosidad sabéis vamos por curiosidad mía personal a ver que me da a mí que no ve nada del otro mundo a ver Tot de momento tiene que estar por aquí no Tot de momento no o sea que es Tot en vez de momento que no sé qué diferencia habrá aquí entre la carta esta y esta qué diferencia hay el fondo de la carta un poco pero vamos que sabes es más o menos igual 89 24.000 monedas ahí cuando me pongo a tener suerte vamos a tocar un pedazo de jugador bueno si lo podríamos haber vendido lo vendemos pero vamos este nos puede venir bien de cara pues como digo al reto de lo de Morata en plan nos piden ahora si no me van a pedir un Tot en los retos de a lo mejor Tot asegurado de la premier tal pues mira este de la L Bice se va a ir para allá de momento Morata que le tenemos por ahí y no me vale para pues le vamos a meter por ahí que me da a mí que vamos a meter el de la L Bice porque qué queréis que os diga el de la L Bice tiene peor química me vamos a darle para bastante menos y lo vamos a meter por ahí metemos aquí a este vale lo he dicho nos piden un equipo de 84 ahora que no nos dé la media ¿sabes? y flipas a ver por haber conseguido el top del otro y me haría una gracia que flipas esperamos podemos fichar jugadores o lo que sea si será falta vamos a que un multi humel de la traez creo que no traemos ninguno de 34 pero lo he dicho muy pronto tenemos aquí a Pereira a Acuña le podemos meter que mira Acuña aunque sea migas 35 a compensar un poco el otro nos puede venir bien y aquí me voy a hacer lo defensivo me voy a poner aquí que sea un ser lo campista pero 34 me da a mí que mira tenemos aquí a Muni ahí Empiricid o sea que bueno adentro que cabe y luego también como tenemos aquí a este me voy a meter de 83 como tenemos el otro 89 pues a ver si cuela y nos podemos meter aquí jugadores que tal a ver aquí nos piden química y a ver vamos a meter aquí o sin menos y damos la media vale si me puedo quitar aquí no sea humil y me puedo meter otro 83 vale si me puedo quitar aquí a acuña me meto para aquí este conseguimos quedarnos con acuña también pues ya que tenemos ahí el otro me puedo quedar con acuña voy a quitar la muniade que tengo un poco centrocampista se me meto aquí uno de 82 82 82 83 hay que ir a lo rata todo lo que vamos a ahorrar mejor vale cual tenemos de 84 el portero pues me voy a meter uno de 83 vale pues me voy a quitar a un multi me meto una defensa central de 83 pero cuando me subiera media el otro no es normal que me voy a quitar aquí a jiménez meto uno de 82 me voy a meter aquí a christensen y aquí no da la media a ver lo lógico pues ya me está quedando diciendo vale el otro día me va a 89 tal pero me estaba diciendo ya muy exagerado todo lo que habíamos podido bajar la media a todos los jugadores que me había quitado que no era media 84 pero bueno este mejora de todos de la comunidad estos son los primeros que dieron tocará algo interesante no veremos vamos a ver aquí tienda retos de la comunidad a ver dime que me toca ver si lo hago así dentro del lateral izquierdo de este de ella o sea es que me están tocando los pochos o sea todos los que no quiere nadie todos los que no ficharía este me los están dando tío increíble el versebani este vamos a ver el otro costaba 28.000 o sea este más o menos va a costar lo mismo o sea es que es una timada o sea es que tú ves esto y dices pero a ver tú aquí en Nice se estás timando ¿sabes? o sea es que no me jodas de todo lo que me puede tocar porque no digo a lo mejor que me toquen uno como Bernardo Silva de tal pero joder ¿sabes? uno más o sea ¿sabes? o sea me puede tocar cosas postas pero que costen más 24.000 si no se me hace cuenta nada entre los dos todos 50.000 o sea es que me llega a tocar el portero ¿sabes? de los más puestos que ha metido en el día de hoy el portero quedan 50.000 y está mejor que estos nada esto me puede venir bien de cara a conseguir otros todos ¿sabes? en plan de que te vas a poner un tot de la Premier tal me puede venir bien pero madre mía que día de tener mala suerte o sea tanto a nivel de los tot que es que ya es en plan te estás asegurando un tot o sea que tú imagínate las probabilidades que tienen ¿no? o sea mucho muy altas y flipas flipas pero bueno aquí hemos quedado que tenemos aquí lo de los iconos que podemos seguir avanzando en el día de hoy a ver Chigüese porque he visto lo he visto que nos piden un jugador de equipo y me da 85 es que sí Chigüese me gusta bastante si es más si menos hemos quedado que nada y aquí hemos quedado que nada ahí ¿no? tengo lo tengo que ver lo del tema del este que hemos quedado que vamos a ver lo del tema de una moto y todo esto y vamos a ver aquí ir ahora mejora bronce top completada de top bronce a ver de que va esto pues tenemos que ir aquí pero no me marca el sitio hasta hasta la gloria un dsp de mejora de top bronce completada pero no me mandas dsp de mejora bronce creo que tenemos que ir aquí a mejoras habrá que hacerlo de mejora de bronce y aquí cuando nos pedirían porque se nos piden uno tal bueno bronce plata y luego aquí es una de oro y luego aquí esto es lo de mejora de la premier premium que aquí vamos a ver esto que es lo que nos piden porque los otros nos piden hacer un equipo de oro tal esto dentro de lo que cabe se puede hacer porque tengo muchos jugadores de oro no brillantes que no me valen para nada esto de lo de mejora premium de la premier de mejora premium de no se que eso donde está ahí se o sea mejora de tal creo que también ha metido esto al final esta es otra movida plan aparte pero es que me dan un sobre de jumbo de jugadores de bronce y que es lo que hay que conseguir el jugador de bronce nada esto tampoco ni fun ni fa aquí no veo yo mejora de plata mejora de liga mixta tal así que ha dado la posición tal todo esto que ya hemos hecho y yo no veo lo de mejora de la premier vamos a ver no lo no lo veo o sea a lo mejor me lo he pasado y soy idiota sabéis que puede ser pero este donde está hora de pele premium a ver vamos a ver aquí no llueve que nos deberá de llevar exactamente al sitio donde está la mejora de creación en privacidad es PL que es de premier league yo aquí no lo veo de momento que lo siguiente sería meterlo aquí en directo quizás no puede ser que no salga mejora de fundido de trofeo mejora de la eres bice mejora de bronce diaria mejoras premium de liga mixta o sea será esto lo de mejora de la PL premium o sea es esto de aquí de liga mixta no y si es esto o sea escucha estas tú que me lo voy a hacer así os lo digo mejora de plata no es esto sí mejora de liga mixta que es otro más que son 78 o sea aquí está este mejora de liga mixta y luego uno pone aquí es el mismo está repetido dos veces o sea es repetible o sea que me tengo que hacer este que me piden cuatro o sea esos jugadores me los hago o sea si es esto o sea sinceramente es una timada pero que flipas porque tengo que los jugadores de bronce no cuestan pero escúchate te tienes que gastar o sea tú imagínate aquí o sea hacer 20 veces esos que te piden pues tú imagínate cada uno de esos son cuatro plantillas pues tú imagínate te piden 80 plantillas solo de esos otras 80 aquí o sea escucha vamos o sea me vas a dar un jugador y me voy a gastar ahí más de lo que me cuesta el jugador anda o sea nada eso olvidaros que es timadita lo que me esperaba pero vamos timadita de las grandes ya os digo o sea es una pasada te piden 80 plantillas o sea venga hombre o sea ahí de nada de aquí a ver tenemos la opción de Carlos Alberto le podemos meter del lateral derecho o derribarlo ya sabéis que es la que os digo tenemos aquí lo de las plantillas de bronce que no sé si en el día de hoy nos habrá tocado algo que de jugador bronce es que vamos fatal porque es que no me tocan y cuando me tocan los tenemos que vender y es que tienen que ser de bronce único o sea encima no me vale de bronce puesto es de los que tenemos pero yo creo que no tenemos ninguno bueno sí me la tenemos por aquí para esto que esto es lo que os digo son jugadores que al final lo que quiero es que me salgan gratis que no sé si ficharemos al final al este al rival o al otro pero bueno lo vamos colocando por aquí y tendría ya más o menos para vender a más o menos la plantillita nos quedarían por aquí varios huecos pero ya por lo menos esta plantillita de bronce ya lo tenemos casi seguro mira uno de la cantera de Real Madrid ¿cómo se llama? Cañizares que es como el portero es el hijo del del portero de de toda la vida ¿no? del Valencia entre otras cosas y tal acabo de estar de comentarista en tiempo de juego por ahí así que portero mítico vamos a ver aquí el de plata aquí de plata el acoteo nos tenemos que meter jugadores que no sean que no sean tal pero bueno esto lo miramos a ver lo que me preocupa es esto aquí es una plantilla de 88 89 me sale más rentable que los Alberto porque vamos a menos a la misma media me sale más rentable lo de bronce no lo hemos puesto pero bueno hemos quedado en el otro nos quedan un hueco para tres esto de plata puede ser que tengamos ya aquí para para plata único de los que no utilizamos para lo de bestia de plata y tal no sé que me ha tocado alguno en el día de hoy esto lo tendríamos para vender esto ya será una plantilla que podríamos hacer la de 87 creo que me ha tocado un jugador tampoco sabría decirlo aunque sea de 86 o lo que sea pero ya tenemos más o menos a lo mejor también para tal me ha de 86 tenemos aquí a Sterling y de 87 no tenemos ninguno pero mira por ejemplo por aquí aparejo no tenemos la media pero vamos por medio 86 o sea que podría meter tenemos ahí a DGA pero bueno nos faltaría en jugadores pero tenemos aquí esta opción aquí medio 87 vamos de lo mismo si no tenemos aquí para uno pues imaginaos para el otro y aquí medio 88 que aquí no sé si nos habrá tocado un jugador de 88 en el día de hoy pero creo yo que no lo que tenemos es lo que tenemos nada pues ese es el mundo que tenemos por ahí sabéis y habrá que ir viendo en un futuro pero bueno y nada lo dicho pues yo creo de SBC esas cosas yo creo que no hay nada que ver o sea creo que tengo por aquí Rival que podemos abrir las recompensas aquí que nos van a dar más monedas y nos van a dar más sobres que como siempre opción de las monedas y de los puntos de FUTAMP y todo el rollo o sea no me va a estar en lo que sería en nada más que nos darían ahí puntos que nos darían 100 monedas de 12.500 que bueno pues de un mundo división 7 esperemos ir subiendo pero bueno sobre todo lo que quiero de los sobres que a ver que es lo que nos pueden dar vamos aquí tenemos un mega sobre por ahí y este es sobre de oro brillante o sea jugador de oro brillante que nos dan aquí a Kal Kaganoglu o Kaganoglu o algo así se llama y no se puede vender así que nos lo quedamos que mira Antes de una plantilla de M84 Me he limpiado todo prácticamente O sea que me viene bien Pero bueno, a ver Megasobre No es todo O sea que ya de momento vi Tal y Y un jugador de 81 Es que hoy es el día que te levantas con la pierna izquierda ¿Sabes? Pues hoy es uno de esos días ¿Por qué no me jodas? En un Megasobre, en serio Quiero más si me meto que es un jugador de 81 O sea, es que hoy Igual que hay días que dices Madre mía La cantidad de cosas que te tocan Por ejemplo, el brin espasa estuvo muy guay Como me tocaron muchas cosas Pero en este, escucha O sea Vamos De cachondeo, ¿sabéis? O sea, de cachondeo Pero bueno A ver Vamos a mirar Tenemos aquí retos y cosas que hacer Ya os digo Este O sea Que lo queréis hacer Me parece bien Yo no me lo haría Porque los jugadores que te dan O sea, mira Mi toma este tiene un pase Palinja, bueno Tal Yo no me lo haría O tenemos aquí Lo de la Copa de la Premier Que esto va a que ver Pues nos ponen por aquí Que hay ganas 5 partidos Tal Con las normas Están ganando un partido Y es en Copa de la Liga O sea Copa de una Liga de Tota Copa de una Liga de Tota Y aquí las normas Es simplemente ganar ¿No? O sea, ganar 10 partidos Tal Jugar 5 partidos Y aquí es Copa de la Liga de Tota Que es básicamente esto Copa de una Liga de Tota Esto se va jugando De manera diaria Y No nos piden nada O sea No nos piden jugar 5 partidos Con una plantilla Completa de jugadores A Premier League O sea, tiene que ser Completa de jugadores A Premier League Que no sé cómo irá La plantilla de jugadores Completas de Premier League Creo que tenemos aquí Un reto con Con una plantilla Entera de jugadores A Premier League Si no vemos plantilla No sé si era de reto 1 Creo que es Tengo todos jugadores A Premier League Que es el único De Romero por aquí Que habría que ver Si me queda Si me queda alguno Vamos a ver Podemos meter aquí A este Que no sé por qué Tengo al otro Pues no sé si nos pedían Díganse exactamente Uno Joder ese Dios Han cambiado las normas Porque antes ya os digo Que algo tendían Básicamente para Para esto Me pedían una media De algo O alguna historia Algo raro me pedían Ya os digo Para tener este equipo Pero bueno A ver No vamos a ver A ver Qué plantillita Nos hacemos por aquí Vamos a darle En el día de hoy A ver Puedo meter Un jugador más Puedo meter más Ederson Aquí nos faltaría O sea De la traves izquierda No tengo en serio Ninguno más O sea Tendría solo esto De aquí Porque me parecería Increíble ¿Sabéis? Aunque Yo digo Como me estoy Fichando muchas Econos mundiales No tenemos aquí Esta opinión Que bueno Una mejora Pero sí Entonces las centrales Tengo esto Que no está mal Pero no tengo Nada más No Pues el único salió Bueno Pues Ojito De este En el izquierdo Tenemos ahí Dan Yuma Un jugador Se dio Hacemos dos Tenemos aquí La opción De Julián Álvarez Aquí Luis Díaz De este En el izquierdo A ver Si tenemos Alguna alternativa Tenemos la opción De Sterling También por aquí Lo si fuera Medio centro-izquierdo La opción De Gabriel Martinelli Por ahí También tal Pero bueno Tampoco Me pasa nada Del otro mundo No Por el momento Nos metemos aquí A Díaz Y luego aquí La opción De nuestro modo derecho Esta es la opción De Kuluseski O de El otro De Foden Voy a dejar aquí A este Mejor Bueno Y en el centro Del campo Tenemos la opción De Gundogan Aquí y tal Y Alguno más O no Tengo una opción De Kazemiro De tenerle Cedio por ahí Que a lo mejor Me quita Kante Me va a quitar A Kante Tenemos la opción A ver Kazemiro por aquí La versión De media 91 Como Se va a tomar Por saco Y me voy a meter Aquí a Kazemiro Que entre Kazemiro Y Kante Senta de Arrimo Me voy a quitar A Kante Y nos dejamos Por aquí A Kazemiro Que no puedo cambiar De química Pero bueno Y me voy a meter A Kante De versión De oro Una vez que le tenemos Por aquí Ya Yo de Linton Que le tengo También por ahí Que oye Que es Una Una mejora Yo de Linton Por aquí 89 Vale 87 De ritmo Tal Me lo puedo meter Por aquí Bueno No No pinta mal Tampoco La de esta A ver De laterales Tenemos a Guambizake No tengo nada más No Y de porteros O sea Los que tengo De Dersen No está mal Pero no tengo Nada mejor No me imagino Bueno no me ha sido Una para nada Vale Delanteros Tengo a Julián Álvarez De media 92 Y a Julián Álvarez De media 92 Tengo a Gino A este Tengo a Cinco Y perna A la tal Y al Gino La este Aquí tiene Cinco Cinco Es que este va mejor Corre más Vale Pues este por aquí Y Vanford Si no es uno cedido Solo estás tú ¿No? Imagino Sí Vale Pues lo que tengo Es lo Lo más top Básicamente O sea No tengo No tengo más Bueno No es una plantilla Muy Buena Ni muy mala O sea Una plantillita aquí Que ni fun y fa Así que eso es lo que Nos hemos hecho por ahí De momento Con lo que tengo Que de retos Hechos y tal Y luego aquí Y luego aquí esto Tenemos los jugadores Porque nos pedirían aquí Margar de asistir Con delanteros Tal Tres partidos Distintos Aquí simplemente Aquí nos pedirían Los estrés goles Fuera del área Y aquí gano Otro partidos De jugador Con nuestros jugadores De la Premier League O sea Este reto También lo tenemos Hecho Que no tengo Que mirar Esto igual Tengo aquí La opción De hacerme esto Completa el DSP De mejora de Liga Premium De tal Y este es A ver O sea Esto es que de Ganar 8 partidos Ganar 8 partidos En cualquier modo De foot Esto me lo hago Juega 15 partidos En cualquier modo De foot Esto también Lo haremos DSP De encuentros clave Que esto No es una experiencia Lanzar el 4 de mayo Estamos a 5 A ver Esto es DSP De encuentros clave Vamos a ir para allá DSP De encuentros clave A ver Si es algo interesante O sea En plan Encuentros clave Y a ver Que nos darán experiencia Y nada Madre lo mismo O sea Encuentros clave Pero vamos Que aquí te la clavan ¿No? O sea Olvidaros que esto No lo hago O sea Esto lo quieren fomentar Porque serán cosas Que a lo mejor Pues la gente No se hace Y te fomentan De bueno Pues tiene experiencia Si lo haces Pero nada No hacen 5 estrellas En cualquier momento Si esto lo haré Fuera de cámara Y luego Por aquí Completa el DSP Desafío de intercambio De temporada Que estaréis poniendo El 6 de mayo Y este que estaréis poniendo El 8 de mayo Por lo tanto Nada Estos dos no No los puedo hacer No es estrella de plata No dan experiencia Pero Sabes Estas tú Que me va a poner Pero a lo mejor Me da por Portal Así que es verdad Que tampoco Nos piden aquí Mucha experiencia Pero Pero bueno Aunque este 87.000 Tal Pero vamos También Por lo que te dan De recompensa Tampoco compensa O sea Aquí a lo mejor Si te llegan A ese ali Lo que sería aquí Es que es una base Y poco más Y luego Como te dan experiencia Por jugar Pues un montón De retos De esos Es que Lo que han metido El objetivo temático Y poco más O sea No han metido Nada Interesante Lo de bestia de plata Que lo haremos Esto que lo Lo estamos haciendo Lo de Titanes Que me da igual Y ya con los jugadores Que O sea Me da igual en ese momento Pero ya con los jugadores Que hay Nada Lo que me hubo Y esto Que lo tenemos que hacer En algún momento Ya está O sea Es que no hay No hay nada más Nos vamos a meter a jugar A hacer el El reto O sea No vamos a ir aquí A partidos Amistosos Que no sé Donde estará Aquí Amistosos Y No Nos vamos a meter aquí A jugar Pues esto de aquí De los de la copa De la liga No sé Es que si me meten Dos goles Nos piramos O sea No vamos a perder el tiempo Si me meten Dos goles Nos vamos Sin más A ver Pero no Sin pique ni nada Ya sabes que no Cuenta los partidos Para contrato Ni cosas de estas O sea que tampoco Si jugamos Si se nos da bien Pues continuamos En el partido Si no Nada Pero vamos Ya con eso Tenemos una emoción En el día de hoy Aunque dependería También un poco Del tiempo Que nos tardemos En hacerlo Pero bueno Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Que tal Pero bueno Vamos a ver Juego un poco A ver Vamos por aquí La ofensiva Muy bien A ver También la agenda Habrá que ver Con que juega Yo digo que son retos Que a lo mejor O se nos da súper bien O se nos da súper mal Son cosas que Lo que no van a hacer Es perder el tiempo O sea Son cinco partidos Como Dios nos cuenta Los contratos Pues si lo ganamos bien Si no Pues nada Tampoco me va a volver loco A ver ¿Me meto gole impropia? ¿Qué está haciendo? He querido meter gole impropia Yo creo Y no se viene a meterse Gole impropia O sea que este tío Pues O lo ha hecho por vacilar O por el En plan Ewa Entonces me va a meter Gole impropia Y a ver No se lo ha metido Ahora no se ha cao Mi golito Yo creo que el tío Ni juega O sea Está ahora mismo Ahí en modo El hecho Como en el primer ataque Ha hecho Wii Y ya está Y se ha Estaba por vencido Y está haciendo La de no Jugar No Ni sacan ni nada Le van a expulsar Por inactividad O le verán expulsar Por inactividad Y va a ser el típico Que es que Es retrasado O sea Es que esta gente Nunca la entenderé Porque es como en plan Primero te mete Que una cosa es que te haya metido Tres goles Cuatro goles Cinco goles Y digas Vale Pero ya de primera Vamos 0-0 No jugar O sea No es una cosa que digas Yo que sé Rival Otra cosa en plan Que digas Vale Tengo partidos infinitos Me da igual perder Me meto para hacer El gilipollas Que ya aún así Pensaría que eres idiota ¿Sabes? O sea Pero aquí Tener los partidos limitados Que tienes Cinco partidos O sea Para jugar Ganar O lo que sea Lo tienes limitado Que te puedas hacer El idiota No lo entiendo ¿Sabes? Porque Una cosa es que te puedas hacer El idiota Una vez que ya Has visto que el rival Es superior Todavía lo puedo comprender Por tal Pero Pero simplemente No sé Lo veo Absurdo Luego en semana Ya sabes que Amistad Al momento Cunda los contratos Por lo tanto Que ves que te gana Te puedes pirar O sea Es que al final Que Arsa Será ahí El idiota Está haciendo a mi Perder el tiempo ¿Sabes? O sea En esto ¿De qué? ¿Sabes? Es que es como En plan No sé Se cree gracioso O algo ¿Sabes? Es que es como Pelea el partido Y ya está Y si lo pierdas Pues lo has perdido Es que ni lo has peleado ¿Sabes? Esto todavía Me parece absurdo Cuando pierdes Pero Cuando Ni has intentado Pelear el partido O sea Es que Es No sé No tiran la pelota afuera Que es que Es la que odio Está haciendo el idiota Y es muy complicado Jugar contra alguien Que no te quiere jugar Siempre os lo digo Que al final Es Es como intentar Pegarte con alguien Que no se quiere pegar contigo O sea Es imposible ¿Sabes? Pues esto es lo mismo Es como en plan Vale Si me están trolleando Por aquí O sea Que pierden la pelota Está buscando un poquito Al que yo le intente Recuperar la pelota De alguna manera Así que tal Y Y me saquen Alguna tarjeta Me esforzan a un jugador Lo típico De De la tontería Esto es lo que os digo Es que El modo este Está limitado Y esto es como En plan A ver Meto por aquí Con el jugador Y ya está Tirito La parada del portero Venga Si vemos todos Que como siga así Le metemos el segundo ¿Sabes? De cuestión De a ver cuánto tardo En recuperar la pelota Metelo en gola Mejor luego los últimos minutos Mejor el T es un mega máquina Y nos está trolleando Y luego Se pone a jugar En la segunda parte Y nos revienta Está haciendo Alguna especie de reta Alguna especie de tontería Es muy complicado Recuperarle la pelota No, no tengo No le estrella Pero Pero no cuela Y nada ¿Se ha ganado de portería? ¿No se ha ganado de portería? ¿Qué quieres hacer? A ver Vamos a sacar de portería Vamos al balón Aquí de cabeza Y nos vamos volviendo A ver A ver Pisa ahí al medio Y Grito Por uno Es como en plan ¿Sabes? ¿Qué quieres hacer? A ver Le metemos el segundo No sé A lo mejor estás en algún reto Y luego de repente La segunda parte De repente Es el mejor jugador De FIFA del mundo Y no mete siete Y nos queda un poco Con cara de De más trolleado ¿Sabes? Pero de momento Es como No sé Luego es muy complicado Quitarle la pelota Porque está Haciendo el regate ese Y le tienes que pillar Por la espalda O sea que es muy fácil Que te casquen Una tarjeta amarilla Pero no hay problema No es que recomienda Una pelota Luego tampoco Estás haciendo entradas No sé Creo que también Das con el típico idiota Que luego te Empiezas a hacer ahí Tan y tal Le da igual Que le saques No estén Una tarjeta roja Pues ya sabes Que luego encima Hay una cosa Bastante interesante Bueno creo que La lesión Está un poco Cuenta en el amnistioso Creo Sé que la tarjeta roja No sé que si te expulsan Un jugador No te cuenta Pero la lesión La verdad que no estoy Tan seguro Pero ya ves Que está haciendo El idiota Sale de banda Y ya está Y recuperamos la pelota Y es como Vale que bien Ah que gracioso De verdad O sea No sé Es que no he intentado Pelear el partido Porque esto A veces que Que te pasa Lo típico Yo que sé Que empiezas muy bien Le metes tres goles En plan En cinco minutos Virtual de FIFA O diez minutos Y el tío se vuelve loco Convulsiona Vamos a decir Y se raya Y se pone a hacer el idiota Que nunca lo comprenderé Porque al final Si tú te quedas Es para pelear un partido Si te quedas Para hacer el idiota No sé que sea En plan En Raybal Que te cuente los contratos Y días que no terminen El partido Sí o sí Por tema tal O por tema Punto de algo Pero no sé O sea Al final es que Muchas veces Es como No sé No lo entiendo No lo digo Pero bueno Vamos viendo A ver A ver A ver que es lo que hace Pero bueno Me estaban haciendo Una actitud Ya os digo Muy absurda Por parte del chaval Pero bueno Y lo que hay A él le hace ilusión Pues yo que quiera joder Pero bueno Luego me da Me tarda bastante En darle al botón De pausa Y tal Por lo típico Lo que busca Es que nos abremos Y nos piramos Del este Pero bueno A él le va a salir bien Porque yo no me voy a pirar Al final Tenemos que aguantar Y ya está Así que parece Que aquí Digo Me parece que En nuestra segunda parte Así que está Veniendo a donde A hacer algo Para poner algo Otro No sé si luego A lo mejor Al final Del este Nos va a hacer La de La de pirarse ¿Sabéis? Para que no nos dé Las monedas enteras O Alguna tontería Que puede ser Que yo me encantaría Estarle a la cabeza A este tío Y no sé Tener la lógica En su cabeza ¿Sabéis? Lo que está haciendo Que ya me contaréis Que lógica tiene ¿Sabéis? No sé Yo creo que se creerá Gracioso De verdad Mira No sé Ya os digo Se creerá Que esto es divertido Pero ya me contan Es que es divertido O sea Te van a meter Te van a cascar Un partido De no sé cuántos goles ¿Y tú qué has hecho? Hacer la ruletita Para atrás Y encima Te estoy recobrando La pelota O lo estás haciendo Pues a ver si dijera Bueno No tiene que meter goles Pero yo que sé Me intenta recobrar La pelota Me está regateando Tal Me vacila tal O yo que sé ¿Sabéis? O sea O sea Me voy a meter un gol En propio Y de repente Ah que no Sabéis como ha hecho Al principio Afuera tal Alguna cosa así En plan de vacilar Bueno Pero ¿Esto qué es? Tal vez es en plan Voy a hacer una regate Esta hasta que me voy fuera Luego no se va afuera La recupero yo Y como no me intenta Recuperar la pelota Le meto gol Por lo tanto Es como ¿Dónde está la gracia? ¿Sabéis? O sea No lo entiendo Aquí se me va otra vez fuera Lo único que Creo Que es que se quiera llevar Lo de jugar cinco partidos Y le da igual ¿Sabéis? Y está haciendo el idiota En plan Le me va a llevar Porque había un reto Vamos Uno de los Uno de Los de las misiones No me acuerdo si era El que tenía la experiencia Que era simplemente Por jugar cinco partidos Que puede ser Cada mejor Que lo que esté haciendo Es jugar cinco partidos Y le da igual El resultado Y está a lo mejor Moviendo el mando Con una mano Y está viendo Yo no sé El whatsapp Con la otra Y puede ser Pero si no No lo entiendo Me la da a mí Al sacar de banda Es que Yo qué sé Es hasta difícil Le he comentado Porque es como En plan He comentado Mira ¿Sabes? Aquí Doy pases Ya veis que Ellos En ningún momento Sale el tiquite Que lo tiene controlado Ni nada de esto Y en hay que controlar a uno Mira lo que está haciendo Que bien Se ha salido fuera No lo esperaba Yo qué queréis Que os diga Pero bueno Imagino que están haciendo eso Lo de Que te pegas Jugar 5 Están formas También el tío Es un rato idiota ¿Sabes? Porque todo el rato Se le está haciendo A la pelota afuera Si quieres hacer eso Imagino que le dará igual Porque O sea Pero de una manera óptima Tú lo que tendrías que intentar Es que no saliera La pelota afuera ¿Por qué? Porque así corre el tío Muy más rápido Y tarda menos En hacer el reto ¿No? O sea Apuestos a A tal De tal forma Me parece ilógico ¿Sabes? Porque es como en plan Intenta ganar el partido ¿No? O sea Estás haciendo un reto Que jugar 5 partidos Que intenta ganar el partido ¿Qué problema hay? ¿Sabes? Que intenta ganar el partido Que luego lo pierde Pues lo has perdido Pero ya Completas el de jugar Ahora que intenta ganar el partido A lo mejor de suerte Pues oye Pues ¿Sabes? Intenta A lo mejor ganas O lo que sea Pero es que No sé Es que me pasa su Sinceramente Es que lo veo Una tontería Que me pasa increíble Bueno No sé ¿Qué es eso? A la presentación me parece una cosa tan absurda. Pues nada, vamos a mover aquí la pelota y sin más. A ver si nos la vea el streaming ya para rematar. Que bueno, no sabéis que Jimmy surde. Si nos la vea el streaming pues como que... No sé lo que llevaré grabando. Pero ya que casi que habríamos cumplido en plan las dos horas que quería hacer el streaming. O sea que... Ya si esto no vuelve ya... Pues hasta aquí, ¿sabéis? Nada, nada, que os digo. Absurdo. Bueno, bueno, el partido 7-0, diréis casualidad, ¿no? La verdad, me imagino que será por el número. Pero bueno, nos han dado aquí el partido de gratis. De los partidos yo creo más absurdos de mi historia. Como jugador de FIFA, ¿sabéis? Porque yo lo veo una cosa... Que es que no lo entiendo, ¿sabéis? Es que al final es que aunque estés haciendo el reto, que yo creo que lo que está haciendo el chaval... Es... Por buscarle una lógica a un tío que a lo mejor está... Tocado de la cabeza, ¿sabéis? Pero lo único que veo de lógica es... Que estaba haciendo esto. Lo de jugar cinco partidos... ¿Sabéis? Y... Ya está, ¿sabéis? Y como son cinco partidos pues estaba haciendo el idiota. Es lo único que le encuentro yo de lógica... De que a lo mejor es lo que estaba haciendo, ¿sabéis? Yo que sé, hemos ganado uno. Nos dan aquí el sobrecito. Ahora me parece que esto ya vuelve. Y no me ha laggeado. Pero es que la que os digo, es lo único que encuentro yo de lógica. Pero nada, si es que me pasa absurdo. Porque es como en plan... Pues intenta ganar el partido en la que juegas, ¿sabéis? Y luego lo has perdido que quieres jugar tal... Y quieres tener un partido y... Pono picarte, te pones a ver una serie... Habla por el WhatsApp y pasas del mundo. Y al otro le puteas y no juegas el partido y tal. Pues vale. Pero bueno... Mira, jugador cedido nos dan aquí a Rubén Díaz. Que bueno. Ni tan mal. Pero que me parece... Me parece un absurdo, sinceramente. Que nos lo vamos a poner en la plantilla. ¿Y desde a quién le vas a quitar? Pues me voy a quitar aquí... A saliva. Vamos a poner al jugador este cedido. Me puedo poner por aquí. Y nos quitamos aquí al... Al delantero. Y que otro delantero me puedo poner. Me puedo poner aquí a Banford. Que si es de la Premier y no he cedido. Me voy a meter a Gino a este. Y si no es Casemiro, el que está ahí en el campo... Podría ser perfectamente Gante o Joe Linton, ¿no? Me voy a meter aquí... A Joe Linton y Casemiro. Pues mira, me quedo con la versión de Casemiro. La de esta. Ya está. Y no. Y aquí he escondido. Y así jugamos con Rubén Díaz de defensa. Que nos viene bien. Porque como tenemos los A3 como los tenemos... Pues nos viene bien. Pero bueno, lo dicho. Vuelve a ir esto en plan incondicionales. Por lo tanto, vamos a darle a jugar a los amistosos que nos quedan. Del día de hoy. A ver qué tal. Que es lo que os digo. A mí se me mete el nuevo gol y nos piramos salio. Y nos vamos a perder tiempo. O sea, ya... Os lo digo. O sea, porque tenemos que hacer unas segundas cosas. Tengo que jugar Rival. Tengo que jugar Fuchan. Tengo que jugar en definitiva. 80.000 millones de cosas. Por lo tanto. Y en esto que nos cuentan los contratos. Pues como vea que el tío me mete dos goles. Me piro. O sea, y lo de jugar cinco partidos. Pues como comentarles. Tenemos la opción de jugar cinco al día. Pues... Ese reto lo podemos completar. El de las victorias. Pues igual. Así que nada. Pero bueno. Vamos viendo. A ver. Vamos por aquí la ofensiva. Vamos viendo. A lo mejor al tío le mete un gol. Coge y se pira. Que esto es muy típico de amistoso. Que es... Yo le pondría una norma que fuera así. El primero que marca gol gana. Y ha tomado por culo. ¿Sabéis? Porque al final... La gente al final le dedica tiempo a Rival. Para conseguir puntos para FUT Champions. Para jugar clasificatorios. Y clasificarte para FUT Champions. Que al final es lo que quiere jugar la gente. ¿No? Por lo menos en FIFA. Lo que ha pasado. Y... Ya está. Porque luego es que pensar que... A diferencia de otros juegos. Es que FIFA cada partido son 20 minutos. ¿Eh? Que yo que juego mucho a Play y tal. Y... Mucho al FIFA y tal. Muchas veces me pongo una serie. Me pongo a jugar aquí... Tal. Que... Es que se... Se hace pesado. O sea... Deberán de pensar... Por lo menos ya veo que competiciones como esta. Ponerlas a un gol. ¿Sabéis? Para que no tengas que jugar los 20 minutos. Y... Delimitarlo así. Porque es que si no se hace súper bola. Se hace súper pesado. Me meten aquí un gol. Y... Lo he dicho. Un gol y nos vamos. Vamos a perder el tiempo. Que esto es lo que deberán hacer. Y es como debería estar la norma. ¿Sabéis? O sea... Luego también muchas veces sabéis que hay partidos... Que en este tenéis Handicap. En este no. O tal. O sea... Que muchas veces hacéis partidos que hacéis como a FIFA. Y yo... Yo digo que no peor el tiempo. Sin pique ninguno. Ha metido el gol. Ya está. ¿Sabéis? No... No voy a perder de mi tiempo. En un partido en el que a lo mejor... Porque sea la cosa que tenemos Handicap. Y no vamos a ganar ni de coña. ¿Sabéis? Pero bueno. A ver... Vamos a jugar contra Superchango. Y a ver Superchango. Que tiene ahí un tot aquí en el este. Y luego también... Quitadlo de ver... El equipo que tiene a la gente. Como lo ponían ahí al principio. Lo han querido hacer como cuando ves un partido de la vida real y... Esto lo tienen que actualizar de que era el siguiente FIFA. Que ya es... La franja después de lo de los tot. Bueno, empezarán ahí los... Eh... Casi que os diría. Bueno, sí. Después de lo de los tot. Bueno, empezarán lo que serían los youtubers famosos. A irse por ahí... A eventos de FIFA. En el que empezarán a probar... Empezarán a probar el nuevo FIFA. Y empezarán a salir cosillas. Y entre otras cosas se va a llamar de otra manera. Se va a llamar... EA... 23 o EA no sé cuánto. Que suena gilipolleos. Porque es un poco más... No anunciaron el nombre de cómo se iba a llamar. Pero cambiar, digamos, de FIFA. Lo quieren hacer un poco. Yo creo que están un poco picados. Eh... Por el tema de... De campeones de los derechos. De cosas como... Como el tema de lo de... Del... Eh... De lo de las cosas de los equipos italianos y tal. Yo creo que están un poco picados. Y es como que el pro... Como se... A ver, al final se lo concede al que más paga, ¿no? Y... Y al final, pues yo creo que ha llegado EA y ha dicho así. Pues en vez de publicidad a FIFA. Que yo creo que es lo que han hecho. Porque es como en plan... Al final piensa que FIFA... O sea, es una institución de fútbol, ¿no? Y le das publicidad a llamar un juego así. Y luego realmente... FIFA como tal... No paga publicidad como tal, ¿no? Entonces ha llegado... Y ha dicho Electronic Arts. ¿De quién es el juego mío? Como si de repente llega Activision... Para el Call of Duty... Y se llama Activision 1, Activision 2, el juego. Pues es un poco así. Es como en plan... ¿Para qué voy a dar visibilidad? A una... Tal... Que realmente no me está dando... Los derechos de imagen en todos los equipos y tal. Yo creo que viene un poco el pique por ahí. Eh... O esto es teoría mía. Pero yo creo que es un poco así y tal. Que de todas formas está mía, ¿sabes? El tema de los derechos de imagen y todo esto. Ya sabéis cómo va. O sea, este juego me paga 10. El otro me paga 15. Pues es lo ideal que me paga 15, ¿sabéis? Normalmente. O sea... Y es que encima... Creo que a lo mejor no hay ni la opción... De... Se lo doy a esta dedo, ¿sabéis? O sea, al final se lo tienes que dar que más pague. O sea... Que tampoco es en plan rollo... Se lo doy al FIFA... Porque yo sí... Yo qué sé... El jefe... El director de la Juventus. El presidente de la Juventud. Y digo... No, se lo doy al FIFA porque a mí me encanta el FIFA. O sea, a lo mejor se llega al Pro y te paga 15. Y el otro le paga 10. Se lo tienes que dar al Pro porque... ¿Sabes? Si no sería como injusto. A lo mejor te lo pueden impugnar y... Y demás. Y... Y luego a lo mejor se lo tienes que dar no sé cuántos años gratis. ¿Sabéis? Por daños o lo que sea. O pagar a lo mejor algún tipo de multa o... O que tengas algún tipo de historia. Entonces, no sé. Pero no, me parece absurdo. Yo cuando vi que se iba a llamar a no sé qué... Dije... Bueno... A ver, tiene parte lógica, parte tal. Parte tal... Al final... A lo mejor se lo deberán de haber pensado desde el principio, ¿sabéis? Que uno saca nada en el juego. Pero... Pero bueno. Da más visibilidad a la marca DEA. Y... Ya está. Pero bueno. Y luego también... En parte... Crea un poco de... De rollo. Pero ya sabéis que EA no se lo saca a juegos de fútbol. Saca más. ¿Sabéis? Entonces es como... Es un juego principal del FIFA y tal. Pero al final es como... Vale. Y... El resto de juegos. Pues uno de los que dijeras EA 23. Y una vez el FIFA. Pues yo que sé. Con el... Juego el americano. Con... El resto de cosas que saca. Entonces diría. Vale. Pues... Lo han querido juntar, tal. Pero es que se lo van a sacar el FIFA como siempre, ¿no? Así que... Me parece... Me parece un poco... Un poco absurdo. O por lo menos esto a menos. No sé si está confirmado el nombre y tal. Pues esto habrá que ir viendo. Pero... Pero yo he visto que el nombre iba a ser así. No sé si a lo mejor se llamen de otra forma. O porque también el Pro le iban a cambiar. Se llama... Eh... Fútbol. ¿Sabéis? Que también esto es una tontería. Pero el Pro sí que... Estaba mejor un poco... Como... Una lavada de imágenes. Vamos a romper con la época de que tal. Que también por una parte pues el Pro de toda la vida. Ha tenido su imagen. Luego se rompió y tal. Y le ganó el FIFA. Pero... Pero bueno. Al final son cosas de lavada de imágenes. Que al final son cosas absurdas. Diréis por qué. Porque al final... Eh... Son al final... Eh... Lo que viene haciendo... Sabemos. Al consumidor. No sé. Es que cambien de estudio. De no sé cuantas cosas. De... No sé. Te tienes una idea sin sacar el juego o tal. Y cambies radicalmente las cosas. Pero es que al final... O sea. El Pro... Y el iFootball. No he sido un experto en Pro y iFootball. Pero es más o menos lo mismo. ¿No? O sea. Tanto a nivel de gráfico. A nivel de... No sé. Es que... No cambia. ¿No? O sea. Que al final... Y no es el problema de... En si del Pro. El problema de competencia con el FIFA. Que no le gana... Eh... En competencia. ¿No? Eso también os digo. Que se lo montó muy mal el Pro. Porque el Pro al final. Es el que iba ganando al FIFA. Y no se iba a aprovechar sus opciones. Con los del último Atestim y tal. Que... Que bueno. Es lo que hay. La verdad que esos FIFA estuvo muy listos. Que... Que bueno. Al final tienen que hacer una cosa así. Por el estilo del Pro. Pues... Ver algo que no tal. Que por ejemplo. Lo que han estado evolucionando. Por ejemplo. Del tema de lo de... Modo carrera en FIFA. De que le han hecho un poco como si fuera los Sims. Eh... Una cosa así. Pues... Podían evolucionar en algo así. El Pro. ¿Sabes? Pero... ¿Por qué no evoluciona? Porque ya sabes que lo lleva Konami. Que Konami ya sabes que es una compañía. Japonesa. Que al final sabe de fútbol. Lo justo y necesario para pasar el día. Y... Compañías japonesas. Pues... Salva Nintendo y poco más. ¿No? Porque el resto de compañías. Pues no están ahí. Muy en el ambiente de juegos reales. Ni nada. Ni a nivel de Japón. ¿Sabes? O sea que... Nada. Pero bueno. Me he regalado el resto de partidos. Pues es la que os digo. Si me metes un gol y me ganas. Pues acabamos por culo. O sea. Yo no voy a perder mi tiempo. Y ya está. Porque para las recompensas que nos dan. Y el tiempo que me supone jugar. Esto no me compensa. Así que... Bueno. Vamos a terminar por aquí. Ya os digo chicos. Estos días ya sabéis que haré lo de Veste de Plata. Y haré el resto de retos. Me los voy comentando partidos. Ya sabéis que... La semana que viene hay partidos del Real Madrid. Contra el City. Mañana... Sábado ya sabéis que voy a comentar el partido del Real Madrid. Contra los Asuna. Final de la Copa del Rey. Y bueno. Y más vídeos de Clash Royale. Y más vídeos de cosillas. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente streaming. Adiós. 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 Adiós.